Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy acaba de pasar una de las cosas que nosotros llevamos esperando desde hace muchísimo tiempo La Dama Roja ha vuelto a la tienda de Fortnite Y cuando estoy grabando esto queda ni más ni menos que una semana para la nueva temporada 5 de Fortnite Entonces he pensado en traeros este vídeo Hoy vamos a ver como conseguir la nueva Dama Roja gratis en Fortnite Battle Royale Este vídeo es en especial por la Dama Roja pero os voy a enseñar a conseguir cualquier skin que os guste que queráis en Fortnite La última vez que salió esta Dama Roja en la tienda para que la pudiéramos comprar fue en febrero No me acuerdo concretamente del día pero es que es lo que hace que esta skin fuese especial Al igual que las skins de Halloween que todo el mundo quiere y que las cuentas actualmente que tienen esas skins de Halloween Pues están revalorizados, o sea tienen un precio altísimo simplemente por tener dos o tres skins de Halloween Antes de empezar con el vídeo simplemente decir que queda muy poquito para que salga la nueva temporada 5 Entonces si queréis conseguir esta nueva Dama Roja en Fortnite, bueno que no es nueva sino que ha vuelto a salir a la tienda otra vez Simplemente dejarme un buen like en este vídeo y comentarme cualquier cosa que os haya gustado más de esta Dama Roja Dejar un like en este vídeo y comentarme que cosa os gustaría ver más de esta nueva temporada Aclarar que este vídeo no es un sorteo sino un método por el que vais a poder conseguir esta skin de la Dama Roja o cualquier otra skin Por vuestra cuenta, por vosotros mismos Hoy os vengo a presentar una aplicación que se llama WAF con la que he podido conseguir algunas de mis skins que tengo actualmente Entre ellas la Dama Roja que justamente me la pude comprar ayer gracias a este método Si no sabéis lo que es WAF es simplemente una aplicación para móvil que yo llevo utilizando varios meses Y que sus recompensas tratan en que tú descargas otras aplicaciones y al hacer eso pues te van dando puntos Que con esos puntos puedes canjear tarjetas de regalo como por ejemplo de Play, de Xbox o de PC Para después comprar pavos en Fortnite y comprarte cualquier skin que quieras dentro del juego Justamente si os vais abajo de este vídeo y pincháis en la descripción Vais a ver que en las primeras líneas de la descripción va a aparecer consigue pavos gratis o consigue el skin gratis Pues simplemente lo único que tendríais que hacer es pinchar en ese link Ese link os va a llevar a la Play Store y lo único que tendríais que hacer ahí es descargar la aplicación Una vez que estás dentro de la aplicación de WAF lo único que tendrías que hacer sería registrarte con Facebook Creo que para poder empezar en la aplicación y poder empezar a conseguir puntos simplemente te puedes registrar con Facebook Porque es donde se va a guardar los puntos que vas a conseguir en la aplicación Una vez hecho esto os va a salir un pequeño recuadrito que ponga inserte su código de invitación Entonces aquí lo único que tendríais que poner sería By6, mi código que tenéis en pantalla Con este código vais a recibir 300 puntos gratis Que ya os digo que para empezar y para tener algo sobre lo que apoyarse en esta aplicación está bastante bien Entonces código By6 que lo tenéis justamente en pantalla para empezar con esos 300 puntos gratis Nada más entrar os va a salir la pantallita de las recompensas que podéis conseguir Que las veremos un poquito después porque ahora vamos a ver las diferentes ofertas que te trae esta aplicación Por las que puedes conseguir puntos totalmente gratis para después lógicamente canjearlos por las tarjetas En pantalla tendríais básicamente dos ejemplos de dos aplicaciones que nos podríamos encontrar en WAF Por ejemplo en esta primera aplicación lo que nos pone es que empecemos a instalarla Y después de instalarla nos van a dar unos puntos más en la aplicación Y cuando los probemos nos van a dar aún más puntos Entonces la cosa es entrar a esta aplicación todos los días para que cada día que entremos nos den más puntos Pero no solo hacerlo con esta aplicación sino con todas las que podáis Para que cada día os den muchos más puntos de lo que debería daros una aplicación Yo lo que he hecho con WAF y os recomiendo de verdad hacer a todos es que cuantas más aplicaciones Descarguéis y probéis y hagáis todo lo que os ponga en cada una de las ofertas Pues más puntos os van a dar que es básicamente lo que yo hago y de donde consigo tantos puntos Que ahora veis que tengo 13 dólares Ya me queda muy poquito para conseguir otra tarjeta para el juego Es básicamente lo que os estoy comentando y si queréis empezar a probar esta aplicación Yo lo que os recomiendo es que la primera aplicación que veáis en justamente el apartado de Premium Pick Que a mi me parece esta aplicación que parece ser un juego Pues la instaláis, le dais justamente al botoncito de la oferta instalar Y después la abrís y la probáis durante muy poquito tiempo 3 minutos que es lo que nos pone en la oferta para que nos empiecen a dar los puntos Entonces ya tendríamos los puntos de la instalación y del juego diario Las recompensas que podéis conseguir con los puntos en la aplicación Son básicamente casi todas las que veis en pantalla Solo faltarían 2 o 3 Entonces veis en pantalla que aparece tarjetas de Xbox, de iTunes, de Google Play, de PSN Que sería básicamente de Play, de Minecraft incluso y también de Paypal Entonces chicos como veis tenéis una gran variedad de tarjetas de regalo Que podéis cajear por los puntos Y podéis seleccionar pues eso en el caso de los pavos Si tenéis Xbox pues seleccionáis tarjeta de regalo de Xbox Si tenéis Play, PSN, tarjeta de regalo Y pues en el caso de PD ya sería Paypal Si hubieras sabido antes que hoy justamente íbamos a tener la skin de la Dama Roja De vuelta en la tienda pues hubiera subido esto un poquito antes Para que os hubiera dado un poquito más de tiempo para poder conseguir la skin Básicamente esta skin seguramente vuelva a la tienda Y ya seguramente que todos, todos vosotros podréis conseguirla Gracias a este método Y si os gusta claro está cualquier otra skin legendaria, épica O ya sea la que sea Os la vais a poder comprar gracias a este método Así que nada chicos Este era el método que os quería traer al canal Para que pudierais conseguir pavos gratis en Fortnite Ya os digo que si estáis activos con esta aplicación De verdad que vais a conseguir muchas skins dentro de Fortnite La partida de fondo que estáis viendo fue una de las primeras partidas que me saqué con la Dama Roja Justamente anoche de madrugada cuando sacaron esta skin Y la verdad que fue una partida bastante impresionante Y bueno pues aparte de ser una skin que visualmente me gusta Tiene ese toque de que es una de las skins que fueron únicas Ahora no sé si es una skin tan única como antes Porque fue una de las skins que salió y no volvió a la tienda hasta ahora Así que bueno tendremos que esperar un poquito para ver si esta skin vuelve a ser única Y no muchas personas la utilizan Pero ya digo que esta skin es una de mis favoritas Y seguramente tendréis muchos más gameplays con ella en el canal Esto era todo lo que os quería comentar en este vídeo Os dejo ya con la partida de fondo Que es la verdad bastante impresionante por las kills Y por la manera en la que termino Y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo Probad de verdad la aplicación Y espero que consigáis muchas skins y muchos pavos Con este nuevo método que os traigo al canal Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós